...comité, despotentado, que se sienten oídos de Guanajuato, políticos, empresarios, intelectuales, y ellos son los que deciden en qué se aplica el presupuesto, esos 5, 13 mil millones de pesos no lo deciden el gobernador ni sus empleados, lo deciden allá, arriba. Entonces, tenemos que acabar con eso, tenemos que atender a la gente que lejos tiene, tenemos que seguir el ejemplo de los cristianos del nuevo conservador y estar cercano, estar cercano a la gente, estar aprendiendo. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo también la creación de brigadas, de brigadas de jóvenes, hombres y mujeres, para que recorran todas y todas las comunidades, para que detecten las necesidades. Primero, vamos a hacer la detección de todo lo que hay en el Estado, los beneficios y las necesidades que tiene cada uno de las comunidades para poder hacer un programa a 6 años. Y ese programa aplicado por la debida responsabilidad. Y, ¿de dónde vamos a buscar los ahorros para poder hacer todos estos programas? De lo mismo que está haciendo el presidente, el combate a la corrupción, el fin de la impunidad, todo eso lo tenemos que hacer aquí en Guanajuato. Aquí tenemos que comunicar un instituto para volver al pueblo de Guanajuato, en Guanajuato. Así como estamos nosotros, allá en México, encargados de ese instituto, estamos llevando beneficios a toda la gente, a todas las gentes. Por ejemplo, dentro de nuestro instituto está todo lo referente a la liquidación de las gentes nacionales. El día viernes voy a entregarle a la gobernadora de Tlaxcala nueve estaciones abandonadas que teníamos ahí entre tres para poderlas hacer en casas de la cultura. Se lo vamos a entregar a la gobernadora para que ellos hagan esas casas de cultura en nueve municipios de Tlaxcala. Posteriormente vamos a subir, el jueves próximo vamos a subir con el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad, el secretario de la Defensa Nacional y el titular del SAT, Antonio, y se terminó, vamos a ir a cerrar el capítulo, la segunda etapa, la segunda etapa del 13 de 10 por el que hay que estar en el estado de Oaxaca. Compañeras y compañeros, aquí en Guanajuato hay mucha pobreza, pero allá, allá en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Benacruz, hay treventas desigualdades sociales, muy, muy buenas, y allá cuando van nuestros compañeros del Instituto para la Nueva Puebla, vamos con mucha gente, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con seguridad, con la gente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la presidencia de la República, la gente recibe en los días, nos dicen, nos dicen, nosotros somos los olvidados, somos, casi, casi nos dicen que somos los olvidados, pero no, ellos dicen que somos los olvidados. Entonces, esa pobreza y esa licencia se deben a más de 36 años de gobiernos liberales que no les importó al pueblo de México. Todos lo veían, como siguen viendo aquí en Guanajuato, el presupuesto de 113 mil millones de pesos, lo veían como un gran hombre, y ellos están ahí, están pegados a esa obra y no lo quieren soltar. Pero, nosotros queremos decirles que tenemos que sacar a la Cuarta Transformación. El presidente de la República, el único estado que no ha podido ganar es la ciudad. El estado de Guanajuato es el único estado que no ha podido ganar el presidente. Y yo les pregunto, ¿nos van a ayudar para que el presidente de la República, cuando se retire, el próximo año se lleve el gusto de haber ganado Guanajuato? ¿Nos van a ayudar a que ganemos Guanajuato? ¿Nos van a ayudar a que ganemos? ¡Sí! Queremos, queremos compañeros con ustedes. También les quiero decir a todos mis compañeros y compañeras que la gestión de las candidaturas va a ser casi tiempo y tiempo y tiempo. Que ahorita trabajemos con la transformación. Yo les digo, una vez que nuestro movimiento determine si es género femenino o género masculino, yo sí les quiero agradecer una cosa, que en ese proyecto, si no lo saben, vamos a apoyar a la compañera o al compañero que les sirve nuestro movimiento y sus aliados. Aquí no somos aprendizos, no somos ambiciosos, el proyecto es la transformación de Guanajuato y por eso vamos a seguir luchando desde la luchera cristiana. Ahí vamos a estar luchando con los guanajuatenses para lograr la guapa de la transformación en Guanajuato. También les comento la misión que viene su servidor. En estas visitas hemos ido a estos municipios, a más de 20 municipios. Hemos encontrado la solidaridad de las compañeras, de los compañeros, pero principalmente de la gente, de los ciudadanos que han acudido a estas prácticas. Hemos tenido la sensibilidad para poder asumir sus objetivos, lo que quieren, lo que piensan, lo que desean. Hemos sabido llegarle a estos compañeras y compañeros, pero también nosotros estamos sensibilizados. Yo conozco perfectamente los 46 municipios de nuestro estado. Conozco toda la República Mexicana, a excepción, obviamente, del presidente López Obrador, que conoce a tres vuelos, se le ha dado a más de 2.500 municipios. Pero conocemos, conocemos, hemos acompañado a él durante muchos años, por Guanajuato y por el país. Entonces, ese compromiso tenemos que hacerlo, que estemos pendientes de los acontecimientos que vienen. Pero la única forma de lograr la transformación en Guanajuato es a través de la unidad. Todos, todos, todos tenemos muchísimas asignaciones y que son totalmente razonables. Pero la unidad es la clave. Por eso desde aquí les pido a todas mis compañeras y compañeros que hagamos un compromiso de unidad para sacar adelante la falta de transformación. Pero aparte de la unidad tenemos una organización, tenemos que tener una organización para poder enfrentar a los señores que no se van a querer ir por su gusto, los tenemos que sacar. Entonces, tenemos que estar bien organizados. Tenemos que decirle a la gente que reciban todo lo que les den, las grandezas, cheques o lo que les den ahí de colectivo. Resíbanlo, pero la libertad la tienen ustedes y a conciencia deben asumir su responsabilidad el próximo año. Entonces, esto que estamos platicando y que estamos orientándoles también, la visión que tiene su territorio de lo que viene. De lo que viene. Ya, los señores que gobiernan ya están rescatando, ya están rescatando, ya están rescatando gentes del movimiento ciudadano, del PRD, para poderlo formar sus vidas. ¿Cuándo en su vida tenemos casi 32 años de gobierno hispanistas? ¿Cuándo habían hecho los hispanistas los que están haciendo ahora? Nunca. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque saben que van a perder. Saben que ya el fin de ese que gobierne tiene de más de 32 años, 34, ya que entreguen, van a tener 32 años. Ya saben perfectamente que se van a ir. Y se van a ir por donde empezó. En la cañuelita que realizó Carlos Aguilar de Portari para imponer al primer gobernador del PAN, que fue Carlos Medina Pacencia. Fue una tranza, una tranza para satisfacer y para el resolucimiento del Partido Nacional al gobierno de San Aguilar. Pues ya, aquí no va a haber tranzas. Aquí nadie se va a vender. Que quede bien claro. Y que se oiga aquí y que se oiga allá. Nadie se va a vender. Nosotros no tenemos necesidad de andar vendiendo muy bien con los presidentes. Jamás lo hemos hecho. Jamás le pedimos un favor a un presidente municipal del PAN y del PRI. Jamás le pedimos un favor a un gobernador. Desde el 94 que estamos trabajando, estamos lanzando a la obra de la participación de los 4. Jamás. A mí no puedes decir lo que queda, pero no es lo jatero, ni traidor, ni mentiroso. Son esos que se no van a asegurar. Entonces... Gracias.